Soy una larva entre tu piel, yo soy el miedo, soy tu ser Soy una cárcel de papel, soy tu reflejo en la pared Y no te puedes esconder, porque yo vivo en tu ser Aquí, aquí, deseos que hablaré Aquí, aquí, deseos que hablaré Aquí, aquí, deseos que hablaré La luz perfecta de perfección, el socio placer, tu perversión Un reto muerto de ilusión, tu ego hambriento de dolor El odio puro sin razón, un pedestal de putefacción Mientras te escondes de mi voz, yo te intoxico el corazón Aquí, 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 deseos que hablaré Por qué, por qué, se sienta a tu dolor Por qué, por qué, se sienta a tu dolor Soy el principio del placer, soy tu verdad Tu amanecer, si al menos me pudieras ver Tal vez podrías comprender Pero el silencio es tu dester Silencio que voy a romper Suscribete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!